¿Cómo deshabilitar el sonido de inicio en Windows 11? Si desea que el dispositivo se silencie cuando se inicie, puede desactivar el sonido de inicio en su PC con Windows 11. Para hacer esto, haga lo siguiente. Haga clic con el botón derecho en el menú de inicio y seleccione configuración. Elija la categoría de personalización. Haga clic en temas. Ve a la derecha y haz clic en las opciones de sonido. Desmarque la casilla junto a reproducir sonido de inicio de Windows. Esto apagará el sonido que aparece al inicio. Para volver a habilitarlo, seleccione la casilla de verificación reproducir sonido de inicio de Windows. Haga clic en el botón aplicar y luego aceptar para guardar los cambios. Si lo considera oportuno déjeme un like. Gracias.